En contacto con nosotros, Ricardo Scuartini, que es titular de APROCAM. Vamos a charlar con él, con el presidente de APROCAM, por la situación de los camioneros. Nos acaba de contar Osvaldo Valle que el paso internacional, ya sabemos, está cerrado, pero además se viene una semana con el paso internacional cerrado, toda la semana que viene. Ricardo, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, qué panorama complejo, ¿no? Porque tenemos el paso cerrado ahora, aparentemente una pequeña luz el viernes, y ya el sábado vuelve a complicarse y sería por una semana más. Así es. Para la semana que viene los pronósticos se ven complicados. Siempre hay que esperar que se arrime un poco más la fecha, ¿no? Para que se vaya confirmando de que se va a mantener en la semana que viene y no se corra unos días. Hoy las condiciones del lado argentino están buenas, pero el problema parece ser del lado de Chile con tormentas y no quieren correr peligro de que hayan aludes y camiones o autos particulares circulando. Ahora, Ricardo, qué situación compleja, ¿no? Porque conformar a todos es muy difícil en este tipo de situaciones. Nosotros entendemos el reclamo, lo hemos leído, el reclamo que han hecho desde APROCAM, pero por ahí también pensamos, bueno, qué difícil, ¿no?, poder conformar a todos en estos días. Es muy complejo el inconveniente porque nadie quiere ceder nada y, bueno, nosotros vemos que como hoy día que las condiciones están dadas y es una pena que esté cerrado, ¿no? Quiera o no, es un día que los camiones se van amontonando y después se complica para poder terminar la semana y que los camiones estén de vuelta y no queden varados del lado de Chile, que es peor que de este lado. ¿Ustedes creen que hoy, por ejemplo, podrían, para terminar de entender básicamente lo que en cierto modo ustedes reclaman, es que en días como hoy quizás se podría habilitar al menos solo para camiones? Y para vehículos también, ¿no? Es lo mismo. No es que los camiones solamente pueden trabajar, el turismo también. Tenemos que trabajar en conjunto las dos partes. Así que hoy día las condiciones hasta el momento están óptimas. Puede que más tarde se complique con alguna tormenta del lado chileno, pero en este momento en alta montaña las condiciones están buenas. De todas maneras, aclaro que el paso está cerrado, debería abrir a las 9 de la mañana, pero la decisión es cerrarlo de manera preventiva. El gobierno estableció un protocolo, hubo encuentro entre los responsables y han decidido ordenar, de cierto modo, la espera. ¿Están de acuerdo con ese protocolo? ¿Les parece correcto? O sea, hay algunos puntos del protocolo, como la activación de la aduana, que bloquea todos los despachos que salen por el Paso Cristo Redentor. A las 72 horas bloquea el despacho por Mendoza. Entonces eso nos hace que los camiones de Mendoza que se encuentran afuera de la provincia, en Buenos Aires, Rosario, si toman una carga a Chile, quedan varados en cualquiera de esas provincias, porque no les hacen aduana hasta que no se levante el protocolo. El resto, bueno, es como vos dijiste, cuesta conformar a toda la gente, porque los transportes mendocinos quedan parados acá en Mendoza y la gente que viene de afuera de los distintos países limítrofes van estacionándose y esperar a que la apertura, ¿no? Y bueno, después se arman los inconvenientes de toda la gente que quiere cruzar, largan todos juntos. Hay que destacar lo que hizo el jefe de policía, la policía vial, que en conjunto trabajamos y ordenamos, por lo menos para la semana pasada, cuando se hizo la apertura, se hizo bastante ordenada. Así que, por lo menos esperemos que sigamos trabajando en la misma forma. Ricardo, ¿qué nivel de logística tienen ustedes con el resto de las provincias y hasta incluso transportistas de otros países, como para evitar lo que pasó el año pasado, ¿no? Que muchos igual se van viniendo y van quedando a la vera del camino. El año pasado fue impactante en algún momento ver la cantidad de camiones a lo largo de la Ruta 7, sobre todo aquí en la provincia de Mendoza. ¿Hay chance de evitar eso o no hay manera? A ver, ha caído mucho la actividad. Eso hizo que la semana pasada, el corte anterior, no hubieran tanta cantidad de camiones. Estamos hablando de que tienen que haber habido alrededor de 1.500, 2.000 camiones nada más. Entonces, eso fue que lo hizo mucho más tranquilo, ¿no? El desalojar todos los camiones de los distintos puntos que había. Yo creo que en este momento, con el tema de la tecnología, la comunicación, la gente va parando a medida donde va encontrando un lugar y donde tenga los servicios mínimos garantizados, ¿no? Lo ideal sería quizás que no salgan, ¿no? De algunos sectores, pero muchos deciden salir para ir ganando kilómetros, supongo. Bueno, es un poquito lo que vos también estás diciendo en este momento. La semana que viene, hoy es martes, y ya estamos hablando del pronóstico de la semana que viene. Eso nos está haciendo que uno está previniendo casi una semana antes. Entonces, está la posibilidad que directamente no lleguen, porque uno aproximadamente sabe cuándo va a llegar a destino. Entonces, si no alcanza a llegar, sabe que es preferible quedarse. Entonces, eso, tenemos una anticipación importante. Una semana de que nos estén avisando de que la semana que viene va a estar complicado a la montaña, bueno, eso hace también de que se vayan frenando los vehículos de los vecinos países, de las distintas provincias, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, que pasa mucha mercadería por Mendoza. Lo último, Ricardo, supimos de alguna decisión en torno a los víveres para los camioneros. El suministro, no sé si son viáticos, me gustaría que usted me desburre en esto, para la comida, ¿no?, para esos días de espera. ¿La decisión sigue firme? ¿No darles eso o han logrado algún otro diálogo? ¿O nosotros entendimos mal? Y me gustaría que lo explique. Bueno, nosotros había un convenio firmado entre el sindicato de choferes y FADEAC, que es la Federación Argentina de Transporte. Nosotros estábamos, a Procán se dedicaba, o hacía la parte logística, comprábamos la mercadería, ayudábamos, se la entregábamos a Gendarmería, y el año pasado se hizo también con la ayuda y la colaboración del sindicato de camioneros de Mendoza. Llevábamos, a Procán llevábamos a la mercadería todas las cosas necesarias para prepararle. La gente del sindicato le ayudaba a Gendarmería y de esa manera íbamos adelante. FADEAC decidió cortar este convenio, dejarlo de lado, y bueno, o sea, afrontar esos gastos. A Procán no estaría en las condiciones para poder hacerlo, y evidentemente el sindicato de acá de Mendoza tampoco. Así que, bueno, ya se le ha pedido de mucha forma a la Federación de que traten de darle alguna solución, pero bueno, hasta el momento no tenemos la posibilidad. Ricardo, le agradecemos mucho el contacto. Estaremos atentos, como siempre, a la situación de alta montaña. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Ricardo Scuartini, presidente de Aprocán.